Hola amigos de su canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Rommel, el Tornamesa y esta vez tenemos novedades en torno a Dirty Vegas y su álbum Dirty Vegas Un disco que no se sometía a la moda y era el único, así describió Ben Harris, vocalista del grupo Dirty Vegas al comentar sobre su primer álbum, el disco Dirty Vegas llamado igual que el nombre de la banda fue el que lanzó al estrellato a Paul Harris, Steve Smith y Ben Harris, este último ya no continúa con el proyecto para la portada se fotografiaron dos maniquís, los mismos que también sirvieron para los singles Days Goodbye entre otros En una época donde el pop y el grunge estaban de moda, Dirty Vegas quiso hacer mover los pies o los converse a todo el público y es por ello que elaboraron la completa pista llamada Days Go By Incluso Mitsubishi Motors decidió usar el tema para la promoción de uno de sus carros, el Mitsubishi Eclipse plateado y bastante futurista, para el video el cual describe la historia de amor de un joven que baila como parte de su ritual hasta que una chica la cual conoció aparezca tiene dos versiones y es que en el clip se aprecia al vocalista cantar desde un café mientras que en la otra alterna las imágenes del auto que hemos mencionado El video fue filmado íntegramente en la tienda Troney, el al este de Los Ángeles, California Como toda historia durante el video la música se detiene brevemente mientras algunos espectadores expresan sus pensamientos sobre el destino de la joven Un video icónico que ha sido destacado por varias listas a nivel mundial Una vez alcanzado el éxito con Days Go By, el trío decidió ingresar al estudio para producir su primer álbum de larga duración el cual estaba lleno de dumpstep, electrónica, creo que su único álbum con dicha estructura ya que luego hicieron dos discos más pero más acústicos Como según los sencillos se lanzó Ghost, que si bien continúa con ese ritmo pegajoso de baile no recibió tantos elogios como Days Go By En el video musical de la canción que recién se ha subido hace un par de meses a YouTube en HD se observan a los integrantes de Dirty Vegas en un automóvil conduciendo por las carreteras rurales aisladas El cantante Steve Smith, que está al volante, recibió la multa de un oficial de policía Smith arruga el billete y sigue conduciendo Una de las cosas que tiene la versión CD es que todas las pistas están unidas mientras que en la versión de vinilo, la cual tenemos, todas las canciones están cortadas la que le brinda un intro y un final distinto a cada una de ellas Asimismo, en el tema Simple Things Part 2 se amplió el clásico Another Brick in the Wall de Pink Floyd el mismo que generó que muchos vuelven a escuchar a la mítica banda También en los CD se introdujo Days Go By en versión acústica en el que sí podemos escuchar realmente qué es lo que dice Smith menos robótico y más acústicos con una antesala a lo que llegaría con One y Electric Love Sin duda la banda, así como Mojo y Jamiro Quai, tenían las manos en la pista de baile Prometía pero lamentablemente no volvió con ese estilo quedando casi en el olvido si no fuera por Days Go By, el Mitsubishi y las zapatillas All Star Bien, ya tenemos el vinilo de Tirty Vegas el cual en la portada observamos la fotografía de un maniquí en primer lugar, bueno, cuando era chico pensaba que la cantante era esta señora que aparecía en la portada del vinilo pero la verdad es que simplemente se trata de un muñeco en la parte trasera lo que encontramos es que vienen dos vinilos divididos en lado A, lado B, lado C y lado D ahora sí abrimos el vinilo y lo que nos encontramos que dentro también hay otra subportada en la que observamos otro maniquí tanto el exterior como el interior vienen compuestos de un plastificado bastante brilloso y los vinilos se sacan de una forma no tan tradicional como otros empaques y como esta es una edición la cual se compró ya de segunda mano lo que observamos es que la pegatina es de color blanco con letras en color dorado que dicen este lado es C y este lado es D mientras que en el otro lado también observamos los mismos maniquís tanto en el fondo blanco como la del fondo de color rojo y además pues la famosa pegatina de color blanco en la cual se indica el lado que estás escuchando y el lado que se encuentra al reverso además en el empaque lo que ubicamos también son los agradecimientos y que este vinilo viene por la marca de Por La Font bien, eso es todo lo que trae el vinilo de Dirty Vegas denominado o llamado también Dirty Vegas y si te gustó esta información y unboxing dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de los vinilos así mismo no olvides buscarme en TikTok y en Facebook como el tornamesa para que puedas escuchar parte de cómo suena este vinilo de Dirty Vegas llamado Dirty Vegas hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.